Es viernes 19 de marzo y esta refinería va a tener una alta eficiencia energética, pero también está comprometida con el medio ambiente, con la sustentabilidad. Es un nuevo concepto y hoy estamos en el parque interior de la refinería. Va el reporte de esta semana. Continúa el avance en el área de edificios administrativos y operativos. Se realiza la colocación de vidrios, instalaciones sanitarias y eléctricas. En el cuarto de control, se prepara la siembra para las últimas losas de especificación requerida de acuerdo a la norma internacional en muros perimetrales de los tres módulos. En el parque administrativo, se colocó una réplica de la cabeza Olmeca en honor a dicha civilización que tuvo su cuna en el sureste de México. Y se concluyó la preparación del espejo de agua, puentes peatonales y sembrado de pasto y plantas de ornato. En las plantas químicas de proceso, en el paquete 1, ya son 41 los frentes de trabajo que se encuentran en desarrollo en las plantas combinada y coquizadora con la incorporación de los trabajos de montaje de estructura en marcos de concreto precolado. Continúan también los trabajos de altura en las superestructuras de los tambores de coque, subestaciones, estructuras de vacío y tanques de aceite de lavado. Las plantas químicas del paquete 2 y 3 trabajan en la fase de cimentación superficial de sus racks de tuberías principales y de integración. En el paquete 4, se desarrollan trabajos en los racks y subestaciones eléctricas de la planta de tratamiento de aguas amargas. En el área de almacenamiento, se lleva a cabo el montaje de columnas con muñones de anclaje de concreto y la soldadura de gajo intermedio en la zona de tanques esféricos. En los tanques verticales, continúan los trabajos de doble turno en la colocación de placas de fondo, soldadura de anillos y montaje de placa de domo. En los trabajos de integración, continúan los trabajos en el muro de contención en la zona de acueducto del río González, así como la construcción de torres de enfriamiento en el área de proceso. Se avanza en el muro de soporte de la barda de enrejado en el frente de la refinería y en la preparación de terracerías en el área de gasoducto. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México